Oración, Salmo 50 Sirvan a Dios con corazón sincero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé, el Dios de los dioses, ha hablado, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ha convocado Él a la tierra, desde Sion, la muy hermosa. Dios refugia, ahí viene nuestro Dios, que no se calla. Un fuego delante de Él lo abraza todo, y a su alrededor ruge la tormenta. De lo alto convoca a los cielos, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnan a mis fieles ante mí, que con un sacrificio sellado mi alianza. Serán los cielos los que anuncien la sentencia, porque el Juez es Dios mismo. Escucha, pueblo mío, que te hablo, Israel, declaro en contra tuya. Yo, Dios, que soy tu Dios, no te reprendo por tus sacrificios, o por tus holocaustos, que están siempre ante mí. No tomaría un toro de tu establo, ni un chivo de tu corral, pues mío es cuanto vive en la selva, y los miles de animales de los montes. Conozco todas las aves del cielo, y mío es cuanto se mueve en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el orbe y lo que encierra. ¿Acaso comeré carne de toros, o beberé sangre de cabritos? Pero dale gracias a Dios con sacrificios, y cumple tus mandas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Pero al impio Dios le dice, ¿por qué vas repitiendo mis preceptos, y andas siempre hablando de religión? ¿Tú que odias mis represiones, y te echas mis palabras a la espalda? Si ves un ladrón, corres con él, y entre los adúlteros tienes tu sitio. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua urge de engaños. Si te sientas, hablas mal de tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme, o piensas que yo soy como tú? Te acusaré, y te lo echaré en cara. Oigan bien, los que se olvidan de Dios, pues si doy un zarpazo, no habrá quien los libre. Me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.